Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, así, así Busco una chica como tú La fiesta de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, así, así Busco una chica como tú La fiesta de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, así, así Busco una chica como tú La fiesta de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, así, así Busco una chica como tú La fiesta de la cumbia va a empezar Si quieres esta tarde yo te llevaré Al paseo Colón o a la residencial Si quieres más tiempo, malapito está ahí Goar Puerto Rico a bailar a bailar Si quieres esta tarde yo te llevaré Al paseo Colón o a la residencial Si quieres más tiempo, malapito está ahí Goar Puerto Rico a bailar a bailar Goar Puerto Rico a bailar a bailar a bailar Con favor, para el San Francisco Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, así, así Busco una chica como tú La fiesta de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, así, así Para bailar la cumbia, así, así Busco una chica como tú La fiesta de la cumbia va a empezar Si quieres esta tarde yo te llevaré Al paseo Colón o a la residencial Si quieres más tiempo, malapito está ahí Goar Puerto Rico a bailar a bailar Si quieres esta tarde yo te llevaré Al paseo Colón o a la residencial Si quieres más tiempo, malapito está ahí Goar Puerto Rico a bailar a bailar Si quieres esta tarde yo te llevaré Al paseo Colón o a la residencial Si quieres más tiempo, malapito está ahí Goar Puerto Rico a bailar a bailar Goar Puerto Rico a bailar 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 a